Bienvenidos a Somo Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el Piro. Nos encontramos con Miguel Ramírez, gerente general de la empresa Trike, que trabaja con patinetas eléctricas en la zona colonial. Es de saber, para todo lo que vivimos aquí en este país, que se ha prohibido el uso de las mismas en la zona colonial, luego de que el ayuntamiento del Distrito Nacional informó que no se estarán usando. Él ha venido porque quiere aclarar su punto de vista en el tema y explicar cómo ha sido afectado por esta medida, ya que según tenemos entendido, no todas las empresas cumplían con las reglas que habían impuesto a las autoridades, pero no solamente eso, sino que el Intrant nunca regularizó el tema y por una dejadez del Intrant, ahora están pagando consecuencias personas que cumplían con las normas. Bienvenido a Somo Pueblo. Muchas gracias por el acercamiento y explícanos la situación. Antes que nada, darte la gracia, Eduardo, por recibirme y saludar a toda la audiencia de Somo Pueblo. Estamos aquí en representación de TRAIC. Mi nombre es Miguel Isaac Ramírez Casado. Soy gerente general de TRAIC en la ciudad colonial. Nosotros somos una empresa que desde el 2013 iniciamos nuestras operaciones buscando desarrollar y explotar el patrimonio cultural y histórico de la ciudad colonial sobre estos equipos eléctricos amigables al medio ambiente que se llaman TRAIC. Desde el 2013 lo que buscamos fue desarrollar una actividad llamativa, saludable y divertida para los extranjeros y los dominicanos, en la cual se pudiese conocer nuestra ciudad y nuestro patrimonio histórico en prácticamente una hora. Entonces, siempre nos preocupamos porque esta actividad se llevase a cabo de manera organizada. Y de hecho, así lo hicimos desde el inicio. Y en un inicio cumplimos con todas las reglamentaciones que se nos exigió desde el Ministerio de Turismo, que era quien en ese momento llevaba o tenía la potestad de regular lo que era el transporte turístico. Sí, ahí está el permiso de turismo que él nos trajo desde el 2013 hasta el 2016, ya que en el 2016 llegó el Intran y ahí se supone que el Intran tenía que seguir dándole los permisos desde el 16. Pueden ver la fecha aquí arriba. Ministerio de Turismo, y ahí está la empresa. ¿Y qué otro permiso, aparte de turismo, porque tú me estuviste explicando, que también inclusive con el arzobispado, obra pública, el ayuntamiento, ¿cuál fue el proceso para tú estar por el libro allá? Parte de la reglamentación de turismo que se le exige a los prestadores de servicios está en cumplir una serie de requisitos y al momento del establecimiento del proyecto, pues entonces había que conseguir también unas no objeciones de diferentes instituciones que eran parte del dossier de documentos que se depositaba para obtener la licencia de operación. Entre esos documentos puedo citar una póliza de seguro, puedo citar que se nos exigió no objeción de obras públicas, AMET, SESTUR e inclusive el arzobispado. También tuvimos que presentar el proyecto. ¿Y ustedes la consiguieron? Nosotros presentamos el proyecto como tal, como una actividad realmente cultural, que es el foco de nuestro negocio. Eso es bueno que la gente sepa, o sea, ellos iniciaron teniendo una visión turística con beneficio para el país, con un atractivo cultural y una experiencia diferente. En ese momento, ¿habían otra gente haciendo ese trabajo? Bueno, cuando nosotros iniciamos en el 2013, no había nadie. Nosotros inclusive iniciamos antes de que empezara la remodelación de la zona y eso fue en el 2014 y se extendió hasta el 2016. Ya en el 2016 se termina el remozamiento de la ciudad colonial y eso motivó a inversionistas a poner capital en la ciudad colonial. Entonces, nosotros somos parte de esos inversionistas que apostamos a ese remozamiento y a ese patrimonio histórico que nosotros tenemos en la ciudad colonial. Y luego, en 2016, se comenzaron a instalar otros prestadores del servicio de scooters y bicicletas. Ok, yo te lo digo porque cuando eso empezó, yo no sabía que eras tú, digamos, el precursor de eso. Cuando eso inició, no había un desorden. Porque algo de lo que es importante que hablemos, la gente se queja, y yo inclusive me he quejado, porque eso se arrabalizó por el tema de que se veía que había un descontrol con el uso de la patineta a punto tal que uno a veces estaba allá y le pasaba a alguien con la bicicleta también y unos carritos grandes también que tienen pedales, te pasaban por al lado rapidísimo y uno hasta se asustaba porque realmente hubo un descontrol. Lo que yo sí puedo decir es que él no inició con un descontrol porque yo asisto a la zona colonial, voy y yo no vi ese descontrol cuando se empezaron a ver la patineta. Lo que yo sí vi el descontrol fue al pasar de los años y no sabía que realmente incursionaron otras empresas en el área y parece que no sé, como que no se controlan. Yo te quería preguntar, ¿en los permisos que tú tienes, toda la empresa que hay allá lo tienen? Bueno, mira, con el tema del desorden nosotros igual somos parte de la dinámica pero somos preocupados también porque como precursores de la actividad nosotros tenemos ocho años trabajando sin parar, trabajando con líneas de crucero, trabajando con turoperadores, con personas del exterior. Yo inclusive he ido a ferias internacionales a promover nuestra actividad y nuestra ciudad y realmente he tenido una buena retroalimentación pero nosotros somos parte de lo preocupado también por el desorden porque precisamente por nuestro trabajo y nuestro sudor que tanto esfuerzo nos ha costado que venga un grupo que se instale nuevo viendo la dinámica, tratando de aprovechar la dinámica económica que se está generando y prácticamente se arrabalizó la actividad y ahora mismo estamos pagando justo por pecadores. Sí, y una pregunta, ¿tú alguna vez recibiste un comunicado de la alcaldía diciéndoles, oigan, arreglen eso, están desorganizados, o sea, ellos no tuvieron un acercamiento? Mira, realmente yo de parte de la alcaldía no he recibido ningún acercamiento ni igualmente del INTRAN tampoco he recibido ningún acercamiento, o sea, yo soy el primero que estoy interesado en que todo el mundo esté jugando bajo las mismas reglas porque, ¿qué pasa cuando se arrabalizan las actividades? Que entran competidores que no cumplen con los mismos requisitos y entonces pelean en precio y no en servicio con el que sí está cumpliendo con los requisitos. Para ponerte un ejemplo, mañana van a decir los buhoneros de la zona que el negocio no es vender guichó, sino que hay alquilar bicicleta y patineta. Entonces vamos a tener los buhoneros de la zona también en la misma dinámica, sin reglamentación. Vamos a arrabalizar todas las actividades porque eso es lo que sucede. Mañana yo tengo un guichó y digo, no, pero el negocio está en la bicicleta y compro 10 bicicletas y la pongo ahí y arranco a faturar. Y entonces eso es lo que ha pasado. O sea, se han instalado nuevos proveedores de servicios sin los estándares requeridos. Por el Ministerio de Turismo, que era la entidad en el 2013, desde que nosotros empezamos la reglamentación, que se encargaba de pedirte los requisitos. Mira, tú necesitas un protocolo, tú necesitas una póliza de seguro. Dime cuál es tu ruta, cuál va a ser la dinámica, qué sitios vas a visitar. Todo eso nosotros lo tenemos esquematizado aquí. O sea, que por esa razón nosotros pudimos implementar el modelo y llevarlo a cabo de manera exitosa sin mayores inconvenientes ni con la población que vive allí, ni con los negocios, ni con nadie. O sea, todo lo contrario. Se supone que esto debe ser una actividad que te dinamiza la economía, te dinamiza el sector de la ciudad colonial, porque nosotros, no solo el scooter y el tour de la parte histórica, sino que nosotros hacemos visitas. O sea, te puedo decir que nosotros manejamos un grupo de 30, 40 personas totalmente organizados. O sea, es un volumen considerable, pero cuando tú tienes un volumen considerable de personas que van organizados en una fila, que van con unos audífonos escuchando una reseña cultural, que va un dominicano adelante guiando a esas personas e igualmente un equipo de trabajo que va velando por lo que está pasando, tú tienes una actividad que es realmente saludable. Más no cuando hay un desorden que lo que entran es prácticamente aprovechar de la dinámica económica que se está generando. Que estamos en la libre empresa y nosotros no nos oponemos a eso, pero tiene que ser de manera organizada y el que está llamado a regular la actividad debería ya tener ese protocolo, esa reglamentación. O sea, todo esto que nosotros cumplimos. En el 2016 se le pasaron esas facultades del Departamento de Empresas y Servicios, del Ministerio del Turismo, se le pasaron al INTRAN. Y después del 2016, a la fecha de hoy, todavía ellos no tienen la reglamentación y el protocolo que deben seguir este tipo de negocios, porque ahora ellos son los que regulan lo que es el transporte turístico. Y a nosotros, aunque somos una empresa que el medio que utiliza son los scooters, o patinetas, como le quieran llamar, no se regula quien también regula el transporte turístico, porque es con turistas que trabajamos. Y es algo similar, lo que está viviendo el sector tuyo, a lo que se vive con Uber en Bávaro y Punta Cana, porque el INTRAN tiene la responsabilidad de establecer cuáles son los métodos claros en cuanto al transporte turístico, y no lo ha hecho con eso, tampoco lo han hecho con ustedes. O sea, en el 2016, cuando se hizo el traspaso de la facultad de regir esa área, que era turismo antes, luego de que la ley de tránsito se aprobó y se creó el INTRAN, empieza a hacer de INTRAN la responsabilidad, ellos nunca se acercaron a ustedes. O sea, ¿cómo ha sido la situación con INTRAN? ¿Tú te acercaste a ellos? ¿Ellos no se acercaron a ti? ¿Tú trataste de que te dieran el permiso? ¿Cómo fue? Mira, los permisos y las licencias de operación se renuevan anualmente. Entonces, yo he sido un preocupado desde el inicio de renovar siempre mi licencia de operación, porque eso es lo que me garantiza a mí y a mi cliente la seguridad y el estándar del servicio. Una vez se aprueba la ley de tránsito que pasa en la facultad del INTRAN, yo de una vez me puse a investigar, hice un acercamiento, llamé, pasé por allá, traté de ubicar quién era que se encargaba de esa parte, pero realmente yo no recibí respuesta alguna. O sea, hasta el día de hoy, yo he ido y todavía no tienen la reglamentación clara. He tenido que ir yo con mi dossier de documento, con lo que yo cumplí, y decirle, mira, aquí hay, aquí, aunque no hay, ¿cómo te digo? La ambigüedad de la ley, o sea, o no la ambigüedad de la ley, sino que estos equipos, como son una nueva tecnología, la ley no los contempla específicamente como motores eléctricos, tal cosa. Entonces, hay reglamentaciones que a pesar de que no se especifica eso específicamente, sí hay que cumplir con una serie de cosas, como por ejemplo la licencia, la póliza de seguro, una ruta preestablecida, que tú le puedas decir al cliente, mira, que eso yo siempre he sido muy cuidadoso, de que no se me salgan de la ciudad colonial, porque la ciudad colonial es una zona 30, o sea, en la ciudad colonial tú no puedes andar más de 30 kilómetros por hora, pero si te sale un equipo de eso al malecón, como yo los he visto, yo nada más me pongo la mano en la cabeza y digo, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Claro, y eso te quería yo preguntar. ¿Y cómo yo expongo a mi cliente a un peligro de que transiten en el malecón o fuera de la muralla? ¿Cómo ustedes manejaban el tema de que los que usaban la patineta no incurran en conducta inapropiada o salgan a ese tipo de lugares? Lo primero es un protocolo de seguridad, o sea, las personas una vez llegaban interesadas a la renta, pues entonces nosotros lo que hacíamos era que tomábamos todos los datos, luego lo preparábamos a nivel de seguridad, o sea, de trike nadie nunca salió sin un casco, o sea, nunca, esa es la regla número uno, número uno, número uno, si yo veía a alguien de mi equipo que despachaba a alguien sin un casco, ahí mismo estaba con su amonestación de una vez, entonces ellos eran los primeros preocupados de que todo el mundo saliera con su casco. Luego de ahí había una inducción del manejo, de cómo se conduce el equipo y cuáles son las reglas a seguir en la ciudad colonial de tránsito, porque por andar en un scooter o una patineta no podemos provocar un problema a la población y a la comunidad que allí se desenvuelve. Entonces, solo eso te garantiza que el cliente en un 70, 80%, va a tener una experiencia agradable, porque ya sabe las reglas, ya sabe que anda con un casco, que si se cae, como pasa siempre, porque sería una mentira decir que la gente no se cae y no hay accidentes, tanto con los scooters como con las bicicletas. Y hay un riesgo, todo el que lo alquila tiene que saber que hay un riesgo. Todo el mundo está, se le hace la advertencia de lo que está contratando y cuáles son los riesgos que está asumiendo al contratar la actividad. Entonces, por eso es muy necesario tener una póliza de seguro al día, porque si no tenemos una póliza de seguro al día, pasan cosas que entonces el cliente le ha afectado. ¿A ti te pasó alguna experiencia con algún turista? Sí, sí. Yo tuve una experiencia en la cual tuve una persona que se accidentó, se cayó del scooter, una señora de 53 años, de nacionalidad estadounidense. Tú sabes que en Estados Unidos no se coge corte con el tema de las demandas. O sea, si tú no me estás cumpliendo, si no me cumpliste, el estadounidense te pone una demanda fácil y tiene toda la de ganar. Entonces, a mí me pasó un caso en el cual se me cayó una persona y yo tuve que incurrir con mi póliza con todos los costos, desde hospitalización hasta el hospedaje, hasta que esa persona tuviera capacidad de tomar un avión y regresar a su país. Todos esos costos yo lo tuve que cubrir. ¿Y lo cubrió con el seguro? Lo cubrí y mi seguro me reembolsó lo que se gastó. Porque tú sabes que al momento de la emergencia... No, es un proceso, tú tienes que resolver, claro. Tú tienes que resolver, porque si tú no resuelves, el problema está ahí. Entonces, eso es una emergencia. Entonces, hay un protocolo de emergencias también. ¿Qué pasa si un agente se cae? ¿Qué pasa si... ¿Cómo acciona el equipo al momento de un accidente? El botiquín de emergencia, que todo el guía lo tiene, el botiquín de emergencia. Y allá hay otras empresas que han tenido accidentes y han resuelto o no han resuelto. O sea, ¿cómo ha sido eso allá? Mira, yo soy un actor del sector. Y como precursor, como te dije, siempre me he preocupado por cumplir con todas las reglas. Y los clientes son los primeros que te dicen cuando tú estás haciendo la cosa mal. Igual te la dicen cuando tú estás haciendo las cosas bien. Usted puede entrar en TripAdvisor, en Expedia, en esa plataforma donde yo distribuyo mis servicios. Y puede ver los reviews de los mismos clientes. Lo que le fue bien, lo que le fue mal, lo que no le fue tan bien. Y la mayoría, le puedo decir que en un 90% yo tengo buenos reviews. Sin embargo, hay uno de esos proveedores que en su primera semana tuvo un accidente, una persona lesionada de un pie. Y él lo que hizo fue que guardó los equipos, cerró su tienda y el cliente que resolviera. Eso lo vi yo en un comentario de Airbnb. No, pero eso está fuerte. Sí, es un tema. Y más que nada, yo estoy aquí porque me preocupa el desorden. O sea, yo lo veía venir esto. O sea, con el desorden que se estaba armando. Yo te iba a preguntar eso porque tú estás desde el 2013. O sea, tú iniciaste con el tema de la patineta eléctrica, los Scuders, allá en la zona colonial. Tú viste cómo se fueron agregando otro negocio que, según lo que tú me dices, ellos no se adherieron, no se regularon. Y eso entiendo yo que inclusive puede haber hasta una sobrepoblación en la zona colonial. Porque no solo están ustedes, hay bicicletas también. Y hay una bicicleta que tiene la goma normal, hay otra bicicleta que tiene la goma gorda, hay unos carritos que son con pedales. Y tú, cuando veías ese crecimiento sin una regularización de parte de las autoridades, señores, porque eso es algo importante que hay que hablar aquí. O sea, ellos no se pueden autorregular. Si la autoridad competente no los regula, que fue el Intran, luego de que Turismo le pasó esa responsabilidad al Intran, por la ley de tránsito en el 2017, ¿cómo va a estar regulado el sector? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo tú fuiste viendo ese crecimiento y esa falta de regularización? Mira, yo te puedo decir que yo, a TRAIC, nosotros nos hemos autorregulado prácticamente con los protocolos de seguridad, con el mantenimiento de los equipos, cómo funciona la dinámica. Nosotros nos hemos autorregulado. Y cuando empezó la dinámica, que se instalaron otros proveedores, nosotros vimos lo que estaba pasando. Pero yo no puedo salir a regular mi sector, porque me van a decir, venga, que ahí tú quién eres. Entonces, quien te ha llamado a regular son las autoridades, que yo me preocupé por cumplir con toda la reglamentación. Y al día de hoy, o sea, todavía esa reglamentación en el Intran no está lista. O sea, y hay una capacidad de carga que está determinada en la ciudad colonial, que nuestras autoridades, Ministerio de Turismo, Intran, Ayuntamiento, todos la conocen, la capacidad de carga. Entonces, no es posible que, si sabemos la capacidad de carga, no regulemos esa capacidad. Porque mañana entra otro proveedor y entra con mil bicicletas, y tú vas a tener mil, más toda la que hay. Entonces, va a ser problema mucho peor. Porque si nuestra ciudad colonial tiene capacidad para 150 equipos, entonces esos 150 equipos tienen que estar divididos entre los procesadores del servicio. Claro. Porque cuando tú le metes el doble de la capacidad de carga, va a pasar lo que está pasando, sin una reglamentación. O sea, tenemos usuarios que se van en contravía, tenemos usuarios que andan sin casco. Las ceras, las cogen también. Mira, una cosa importante, que eso también lo veo. Niños menores de 12 años... Andan en la... Andan en un equipo, pero mira... Rapidísimo. Rapidísimo. Yo lo llegaba a ver. Y sin casco. Sí, yo lo llegaba a ver. Y en contravía. Entonces, esas son cosas que en mi operación yo nunca permití que pasaran. O sea, y por eso, hasta el sol de hoy, nunca he tenido problemas ni con las autoridades ni con mis clientes. Entonces, a nosotros nos duele realmente lo que está pasando. Porque realmente estamos echando por la borda ocho años de trabajo y mucho esfuerzo. Y prácticamente en un día se suspendió el tema. Vamos a decir que en un día no se suspendió el tema, sino que venía un problema de hace dos años que nunca se le prestó atención hasta que la cosa explotó. Y entonces, ahora nosotros estamos bien afectados. Claro, entonces, yo soy de lo que pienso, que las autoridades tienen que hacer su trabajo, pero el trabajo se trata también de identificar quiénes están por el libro, quiénes no están por el libro, quiénes son los que están rompiendo los protocolos de seguridad, quiénes no están regularizados. Y también ponerle atención a lo que él estaba hablando de la densidad poblacional de ese sector. Porque, ¿cómo va a ser, señores, que se permita que haya una sobrepoblación de esos vehículos eléctricos, de la bicicleta, si hay un número determinado desde antes? Y algo que sí es real. Yo he visto, por ejemplo, que cuando uno va a la zona colonial y, por ejemplo, yo voy en mi vehículo, uno se encuentra, o yo me llegué a encontrar con la patineta que venía en vía contraria. O sea, se volvió un hábito, pero por una falta de regularización de las autoridades. Porque si el intranque es el responsable, deja que pase eso, tienen que tomar la medida que tomaron, porque es que no hay una regularización. Ahora, yo a veces me pregunto, el intranque nunca ha hablado sobre ese tema. ¿Tú lo has escuchado hablar de la patineta? Yo no lo he escuchado hablar de la patineta. Entonces, es una situación que para mí es muy similar a la situación que está pasando con Uber en Bávaro Punta Cana, que se debe a que el intranque no regula de la manera adecuada el servicio, este otro tipo de servicio. Entonces, no sé, ¿tú quieres hacer algún llamado a las autoridades? Quisiera hacer un llamado a las autoridades. Realmente, hacemos un llamado para que realmente pongan el orden, regulen a quienes tienen que regular y que realmente no afecten a las empresas que sí están cumpliendo con los protocolos y la reglamentación. Porque al final del día, sancionar a un sector completo por la negligencia de unos pocos es una injusticia. Entonces, yo entiendo que se debe reglamentar. Reglamentar, nosotros estamos en pro de la reglamentación, en pro de una actividad saludable y nada, básicamente nosotros lo que queremos trabajar y seguir apoyando a nuestra ciudad colonial e invirtiendo en cosas que valgan la pena. Antes de cerrar, te quería hacer otra pregunta. ¿Alla también prohibieron a la bicicleta? No. ¿Solamente fue a la patineta? Sí, solo a los equipos eléctricos. Pero hay que ser conscientes de que también las bicicletas son parte de la dinámica que allí se está viviendo junto también con los escuros. Pero a mí me han pasado una bicicleta con la goma gruesa, que eso parece un motor porque son grandes. Y a veces andan rapidísimo y le pasan a la gente casi por arriba. Y la otra también porque no es el aparato como tal el problema, es la falta de regulación. Y no nada más es un problema con el aparato eléctrico. O sea, hay veces que hay coritos de gente que alquilan bicicletas y es un desorden. O sea, yo lo he visto y a veces se hacen hasta tapones. Pero es que yo insisto en que la culpa no la tiene el que está con todo su papel. Obviamente el que no está con papeles está mal. El que está con todos sus papeles y alquila el aparato. La culpa la tiene la autoridad que nos regula el servicio. ¿Por qué es que la autoridad está llamada a regularlo? Para ponerte un ejemplo, hay uno de los proveedores de servicios que tiene una moto con una goma ancha. Que tiene una capacidad de mil watts. Esos mil watts en kilómetros te pueden alcanzar 60, 70 kilómetros por hora. Y esas la alquilan allá en la zona. Y esas la alquilan. Y esos vehículos, para ponerte un ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, los equipos eléctricos se miden en watts. A diferencia de los vehículos convencionales que se miden en CC. Entonces, hay una calificación que entra en los equipos eléctricos bajo una misma calificación como si fuera una bicicleta. Dependiendo del nivel de watts. Porque eso va a depender la velocidad que alcanza el equipo. Entonces, hay unos equipos que tienen 500, 800 watts. Que en Estados Unidos y en Europa son calificados como motocicletas ya con capacidad. Lo que le llaman el street legal. Ya. Que pueden andar en la calle. Entonces, esos equipos también los están usando en la ciudad colonial. Pero no tienen placas. No tienen prácticamente nada. Y es un equipo que se te mete en 60 kilómetros por hora. En la acera de la ciudad colonial. Los motorcitos. Yo lo he visto, los motorcitos. ¿Y eso tan hábiles o no? Sí. ¿Lo siguen usando todavía? Bueno, ahora después de la suspensión, no sé si lo siguen utilizando. Ok. Pero esas son de las cosas que se tienen que preocupar. Claro. O sea, si tú me estás trayendo un equipo de la ciudad colonial. Para una dinámica turística. En un área que es zona 30. Tú no me puedes traer un equipo que se mete en 70 kilómetros por hora. No, nunca. Es un peligro. Tanto para el que lo usa como para el que está en el sitio también. ¿Y cuánto es el kilometraje máximo de los scooters? Bueno, nuestros equipos tienen 250 watts y 350 watts. Ok. Eso te garantiza que de 30 kilómetros por hora no pasan. Ok. La velocidad promedio que se alcanza en la ciudad colonial son 90 kilómetros por hora. Ok. Y nosotros, aparte de eso, lo limitamos los equipos. O sea, nosotros lo programamos para que no pasen de esa velocidad. Ok. Entonces, nosotros nos preocupamos porque las personas tengan una experiencia agradable. Uh-huh. Y nos preocupamos mucho con los niños. Los niños es un tema porque el público que busca estos servicios, es en su mayoría teenagers, adolescentes, que realmente muchas veces por el desconocimiento y la inmadurez se meten en contravía, rompen las reglas. Pero está de parte de los proveedores del servicio en recalcar ese tipo de cosas y hacer que el cliente sea consciente de lo que está haciendo. O sea, yo no te puedo dar un equipo, un motor así porque tú vas a salir a lo que es peligroso. Yo he montado motores, además los motores, yo lo he visto esos motores, eso pesa también. O sea, no es igual que una patineta. Un accidente con un motor, imagínese que choque a una gente. O sea, puede ser algo grave. Sí. Y más una acera. Y de hecho, nuestras autoridades aquí conocen ese tema porque el promedio de accidentes que nosotros tenemos aquí en motocicletas es el más alto de Latinoamérica. Claro. Entonces, ¿cómo tú me traes unas motocicletas? La ciudad colonial no las reglamenta y entonces nos exponemos a nivel nacional e internacional a un problema por un proveedor que no está cumpliendo con la reglamentación. Entonces, nosotros llamamos a las autoridades a que intervengan a esos proveedores del servicio que no están cumpliendo con las reglas, que necesitan cumplir con esas reglas para poder brindar un servicio turístico de calidad. Y que tomen el ejemplo de Trike como un caso de estudio, como un caso de estudio exitoso porque nosotros hemos laborado y trabajado con empresas líderes en el sector turismo. Que son, para ponerte un ejemplo, líneas de crucero como Carnival, Tui, Costa, Aida. Entonces, para tú trabajar con esa gente, tú tienes que cumplir con protocolos, con permisos, con seguros, con equipos. Es una inversión, claro. Es una inversión fuerte, no solo de equipos, sino una inversión en capital humano porque también el personal es el que realmente transmite al usuario cómo es que deben ser las cosas. Y esa conexión de la ciudad, el personal y los equipos es lo que crea una actividad realmente amigable y saludable al entorno. Bueno, Miguel, muchas gracias. Nosotros, yo quiero cerrar este programa diciéndole a las autoridades que realmente se entiende que se quiera organizar el tema de las patinetas eléctricas y el transporte turístico en general en la zona colonial. Yo lo apoyo. Yo soy de lo que vi que como eso se desorganizó y estoy de acuerdo con que se organice. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que si hay una falta de las autoridades, las autoridades no las arreglen porque se supone que si ustedes están llamados a regularizar el sector, ustedes tienen que hacerlo y previo a eso ir comunicándose con las personas que trabajan en el sector. Porque el precursor de las patinetas eléctricas, Miguel, quien está aquí, inició en el 2013 solo ese tema en la zona colonial. Después de que la zona la remodelaron en el 2016, entraron otros proveedores del mismo servicio, pero no cumpliendo con las regularizaciones ni con los protocolos de seguridad tanto para el turista como para los que transitan en la zona colonial. Y ya que el INTRAN no regularizó el servicio ni emitió los permisos como lo hacía turismo, entonces el INTRAN permitió que se arrabalizara ese servicio en la zona colonial. Y es cierto que la gente se estaba quejando. Yo mismo me estaba quejando de que eso se arrabalizó, pero claro que se arrabalizó si las autoridades no lo organizaron, no lo regularizaron cuando el INTRAN entró. Entonces el llamado que le hacemos al INTRAN y a la alcaldía es que dialoguen con el sector, sobre todo con los que tienen todos los papeles y todos los permisos como debe de ser. Y que los que no los tienen ustedes los jalen a capítulos, porque también me encuentro raro que el único del sector que está protestando es él y los otros donde están. O sea, piensen un poco y saquen sus conclusiones. Los vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Somos Pueblo TV. Suscríbanse, comenten, compartan, activen las notificaciones. Si quieren colaborar con nosotros pueden hacerlo a través de Patreon. Somos Pueblo TV o Paypal. Somos Pueblo Noticias. Aroba Gmail.com contenido enmain. ười.com